La expresidenta de NACAL, Ruxelma Herrera, junto a dos ciudadanas más, interpusieron en la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Agua. Específicamente en las oficinas de Bordice, tres mujeres profesionales que tomamos la decisión de ir a presentar hoy un recurso por inconstitucionalidad frente a la famosa reforma que se hizo de la Ley General de Aguas y que fue publicada en la Gaceta 217 el pasado 23 de noviembre. De acuerdo a los derechos que establece nuestra Constitución y de acuerdo a nuestra posición en relación con esa trágica reforma a la Ley General de Aguas, que es una ley que surgió de la iniciativa ciudadana, que la hicimos desde la calle, que fue consultada y que después fue aprobada, una parte en 2007 y otra parte en 2006, esta reforma lo que está haciendo es quitándonos la seguridad de tener un marco jurídico que nos permita, primero, la obligación de conservar los recursos hídricos, las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales. En segundo lugar, nos quitan los derechos de la participación ciudadana, que son uno de los ejes transversales, no solamente de las organizaciones de usuarios, de productores, universidades, organizaciones comunitarias, ciudadanos en general. Se debe empezar a reforestar el país y seguir luchando por los recursos hídricos, dijo Herrera. Nosotros no podemos engañarnos frente al cambio climático, cada día hay más pérdida de recursos hídricos porque tenemos el país deforestado. Tenemos que abocarnos a hacer todo lo contrario de lo que dice la reforma de esa ley. Ya sabemos que las corporaciones, que los grandes intereses de los grupos económicos y financieros vienen detrás del agua en Nicaragua y en el resto del mundo, pero los nicaragüenses tenemos que actuar de manera correcta. En primer lugar, presentar los recursos de amparo contra esta reforma, a esa ley 1049. Y en segundo lugar, empezar a reforestar el país, a proteger las fuentes de agua, a cuidar desde cualquier sitio del país lo que son nuestros recursos hídricos y esperar que tengamos autoridades responsables que nos sigan por ese camino. Hay que demandar la reversión de esa reforma y seguir luchando por nuestros recursos hídricos, por el servicio de agua que significa vida, que significa salud, que significa las posibilidades de no ser un pueblo enfermo. Un pueblo sin agua es un pueblo enfermo, un pueblo sin futuro. Otros que se sumaron a interponer un recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley de agua fue el ingeniero Jorge Rodríguez y el sociólogo Cirilo Otero. Para Noticias 12, Castalia Zapata.